Ya vieron los sapos que ha tenido que tragar distintos militantes de Morena, sus dirigentes, incluso también sus propagandistas. Ahora que Herubiel Ávila ha anunciado la conformación del Frente Progresista en apoyo a Claudia Schenbaum, pues es esta una muestra más de los sapos que hay que tragar y muchos sapos. En particular, por ejemplo, Citlaly Hernández, alta dirigente de Morena, que durante bastante tiempo fue muy dura y creo que con razón, en contra de priistas del Estado de México y en particular en contra de Herubiel Ávila, a propósito, por ejemplo, de la enorme inseguridad que desde entonces ha privado en el Estado de México. Pues sí, ahora que se anuncia esta incorporación en las lides de la propaganda y de las campañas electorales en donde el oportunismo es la moneda corriente de personas sin principios y sin consistencias, ingresa a Morena que tiene como discurso principal el hecho de estar en contra del prián y a todos nos dicen que somos prianistas, todos los que criticamos al gobierno y a ellos, cuando en realidad muchos de nosotros, pues en efecto, siempre hemos hecho la crítica de los gobiernos anteriores del PRI y del PAN. De tal manera que, dejando de lado eso, también el sapo que se tienen que tragar es que, gritando en contra del prián, ellos van incorporando a sus propias filas, vulgares ambiciosos de poder, a expriistas que encuentran en ese terreno del oportunismo, pues sus propias expectativas políticas para continuar. Disfruten esos sapos que están comiendo, les diría yo, a los militantes de Morena, Mario Delgado ofreciéndoles o dándoles la bienvenida y aplaudiendo este apoyo que ha expresado ya este grupo de expriistas, en donde, bueno, ya como Alejandro Murad y todo lo que incluso seguiremos viendo, pues van conformando el hecho de que se recibe cascajo, se recibe basura, y que todo ese cascajo y basura que fueron criticados por los militantes de Morena, ahora son bendecidos, ahora son compañeros de lucha, de la 4T, cuando en realidad son lo mismo. De tal manera que esa engañifa de que ellos representan una alternativa distinta a Mangos, en Morena hay que decirlo, hay decenas de militantes, y me estoy refiriendo desde luego a los más connotados, a decenas de militantes que otrora estuvieron dentro del PRI y dentro del PAN. Ahora, sin embargo, su discurso es ese, apelando a la falta de memoria de la ciudadanía, pero estoy completamente seguro de que este espectáculo grotesco que estamos viendo, en donde saludan ya a Herubiel Ávila, a estos militantes, pues queda en la memoria muy clara de los mexicanos que nos damos cuenta que en efecto estos dirigentes de Morena y su discurso forman parte de una farsa. Eso es, una farsa.